No puedo creer que esto sea tu quinto embarazo, chica. ¿Qué te importa eso a ti, gorda? Johnny, usted es atracheo, me va a volver loca. O sea, cada dos días nos está llamando. Digo, lo queremos, pero no está fácil. Está fálida, se está yendo, se está yendo, se está yendo. ¡Avanza que nos vencemos!